Este es el clima que nos espera. El futuro de las precipitaciones en Estados Unidos y el noroeste del Pacífico podrían ser alarmantes. Así lo ha constatado un equipo de investigadores de la institución Scripps de Oceanografía en UCD San Diego y el Laboratorio Nacional Larwens Berkeley del Doe, quienes han predicho que los peligrosos días de lluvia o nieve extrema podrían volverse habituales para finales de siglo. Además, muestran que los días de mayor lluvia y nieve serán entre un 20 y un 30% más húmedos que en la actualidad. Llegaron a esta conclusión con la ayuda de un conjunto de datos de 30 terabytes que fue analizado y con él pudieron examinar los patrones de temperatura y precipitación en una escala aproximadamente de 6 kilómetros. Llegaron a esta conclusión con suplementación